¿Qué es la Universidad Autónoma de Zacatecas? Entonces, una manera de que la Universidad Autónoma de Zacatecas se comprometa con estos procesos migratorios, estos procesos que vienen desde la infancia, donde al niño se le inserta la idea de que tiene que hacer un rito de paso, como lo dirían los antropólogos, de salir de su ciudad natal para ir a hacerse hombres a los Estados Unidos o a otros países, requieren estos estudios que se generan desde la academia. Para la universidad no es un tema nuevo este de la inmigración. Desde hace muchos años se ha venido trabajando principalmente el aspecto de las remesas, de cómo los zacatecanos van a los Estados Unidos y hacen allá una vida dual, porque quieren estar en los Estados Unidos porque es un síntoma de progreso, pero a la vez quieren estar acá en Zacatecas. Y de la misma forma, si me permito felicitar esta iniciativa de esta nueva propuesta educativa a través de su directora, la doctora Laura Gema, porque creo que estamos convencidos en la universidad que estos temas que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con una cultura de la paz, que tienen que ver con una cultura de estos zacatecanos migrantes, en donde tienen repartida básicamente su familia, en donde son sujetos a temas de separación, de familias, en donde cada año y todos los años, pues hay un proceso migratorio muy fuerte de los zacatecanos. Entonces, pues nosotros nos da mucho gusto colaborar con nuestra principal casa de estudios, de donde yo digo, valga la pena la presunción, también soy egresado en mi primer carrera aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, así que pues nos da mucho gusto en lo que nosotros podamos colaborar. Nosotros tenemos toda esta infraestructura que tiene pues 23 organizaciones en Estados Unidos, en 5 estados, bueno en 6 ahora y creciendo por algunos otros estados del este en Estados Unidos que están próximos a organizarse y trabajar con nosotros también. Tenemos 3 representaciones en Estados Unidos y una en Tijuana, donde está Jorge Luis. Y bueno, pues todo lo poquito que nosotros tenemos y que le podamos colaborar, para nosotros nos va a dar mucho gusto porque es siempre en beneficio pues de nuestra comunidad binacional para los migrantes en Estados Unidos y para sus familias aquí en Zacatecas. Así que pues muy agradecidos y muy interesados también en el tema y la verdad es que todo lo poquito o mucho que podamos tener en infraestructura humana y material está a la disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.